Megan y Jerry no esperaban bromas humillantes sobre Sper, dice un examigo.Sper, las memorias del príncipe Jerry, batieron récords pero también fueron objeto de muchas bromas. Sper eran las memorias tan esperadas del príncipe Jerry. Lanzado el 10 de enero de 2023, el libro arroja luz sobre la vida dentro de la familia real. El duque de Sácex entró en gran detalle sobre su relación con su padre, el rey Carlos, y su hermano, el príncipe Guillermo. También detalló el desgarrador proceso de duelo por la pérdida de su madre, la princesa Diana. Escrito por el escritor fantasma J.R. Mouringer, King supuestamente ganó un anticipo de al menos 20 millones de dólares. Pero ahora el libro también se ha ganado una buena cantidad de críticas y burlas. Algunos de los comediantes más famosos del mundo se han centrado en la pareja después del lanzamiento del libro. Megan Markel y el príncipe Jerry fueron objeto de burlas recientemente en un SET SNL. El comediante Michael Che bromeó diciendo que a Megan le estaban ofreciendo 19 dólares por hora para asistir a la coronación, con una imagen de Megan como sirvienta vestida con un traje de sirvienta que se mostraba en la pantalla detrás de él. Un usuario de Reddit también compartió el clip y dijo, Yal. Hollywood se ríe de ella. El comediante Chris Rock también se burló de la duquesa y su esposo en su reciente especial de Netflix. Bromeó sobre las afirmaciones de Megan de que un miembro de la realeza desconocido tiene preocupaciones sobre cuán oscuro podría ser su hijo Archie cuando naciera. Rock dijo, Mierda de suegros. Y agregó, No es racista. Porque incluso los negros quieren saber qué tan moreno será el bebé. Trevor Noah hizo una broma sobre el pene congelado del príncipe Jerry y mientras presentaba los premios Grammy, e incluso James Cordon, quien le dio la bienvenida a Jerry a su espectáculo y fue a su boda, se burló de las revelaciones de la autobiografía Spear. Un ex amigo de Meghan Markle le dijo al Express que ella, y el príncipe Jerry ahora se han convertido en frutos de bajo costo para los comediantes de Hollywood. Nick Hede, quien conoció a Meghan Markle cuando le pidió que fuera co-anfitrión de la Global Gift Giving Gala en 2013. La pareja siguió siendo amiga durante varios años antes de que ella tuviera que resolver a sus amigos. Él dijo, No creo que pensaran que personas como Trevor Noah harían bromas sobre ellos en los Grammy, por ejemplo, y que sería humillante. James Corden tenía a Jerry en su autobús, y ahora de repente está bromeando sobre ella. Nick continuó, El humor siempre se trata del espíritu de la época de lo que está pasando. Se trata de lo que está sucediendo, por lo que son el tipo de fruta madura. Agregó que el comportamiento de Meghan e Jerry comenzaría a molestar a la gente. Nick dijo, Creo que con el documental, el podcast y el libro se ha convertido en una fiesta de lástima, como dice mucha gente. Y cuando realmente lo miras y realmente miras su mundo, es difícil cuando vemos lo que está pasando en el mundo con una gran crisis económica y guerras, etc. Para no dejar de simpatizar amablemente. La primera entrevista, con obra, fue realmente reveladora y creo que fue muy significativa. Pero siguen diciendo, Aquí está mi vida. Es terrible. Y estamos aquí para iluminarte. La primera entrevista, con obra, fue muy significativa. La primera entrevista, con obra, fue muy significativa.